La competencia de los honrones va en serio, Ronald Acuña Jr., tiquiti, recógela pero del otro lado enorme el palo para el venezolano, igualando en cuadrangulares en la gran carpa con Vladimir Guerrero Jr., ahora tiene 17 los Jr., Ronald Acuña, Vladimir Guerrero, 17 para la calle liderando todas las grandes ligas, Liga Nacional, Liga Americana.